¿Quiénes son estos chicos de Nicollita Blog? No, no libretas así como la mía de estas de 10 pesitos porque... De estas de hojita y de cartoncito y de 10 pesitos, ¿verdad? Y ahí nos tienen amigos todos a la expectativa de qué onda, qué va a decir, que ya están ahí todos con las cámaras. ¿Cuáles fueron los motivos por los que sale de la serie? Pero pues ya saben, se rumora de que pues ya es obvio, ¿no? ¡Bienvenidos varoniteros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oigan, oigan, a ver, pausa un poco reflexiva. Este video, fíjense que ahora sí ya tiene nombre, sí tiene nombre. Yo pensaba dejarlo en varonita, pero pues... Pero fíjense que por ahí salió el nombre del varonius. Espero agradecer muchísimo a todos los que dejaron su comentario en el primer varonius, que no lo llamé varonius, la verdad. Y la verdad tampoco era un video que era como anunciado de voy a sacar algo que está muy chido y que... No, entonces lo saqué nada más así como contenido dentro de mis canales y también en mis plataformas de redes sociales. Y pues muy agradable sorpresa de este tubo, pues para mí, sobre todo para mi gente, para mi comunidad. Y gracias a ellos que me han dejado pues los respectivos comentarios. No pensé que tuviera continuidad, pero pues ahí les va, amigos. Bienvenidos todos a este segundo capítulo de horror en esta historia que llamamos Sí, merezco abundancia. Casi, casi, amigos. De nuevo cuenta Veracruz, no sé, o sea, últimamente Veracruz ha estado en el mapa de las noticias nacionales e internacionales. Y no, digamos, de manera bastante positiva. Parece realmente increíble. A ver qué más nos va a esperar en esta historia de horror, de terror, de no sé, de ciencia ficción. No, 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 esta historia, la verdad, de sí merezco abundancia. Para aquellos que no lo recuerdan, esta historia de terror, de horror, como les digo, comenzó en aquel febrero del 2017. El recién nombrado gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que aparte llega a gobernar este estado después de 80 años más, creo, de prismo. Como entonces todo esto resultaba como muy novedoso, sobre todo a encarcelar a la gente que había desfalcado una crisis económica espantosa que pasamos aquí en el estado y que tiene que ver con estos desvíos millonarios que se hicieron durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Pero como les digo, digamos que esta historia prácticamente mediática, que la gente sabe, pues comienza con esta encautación de esta bodega en la ciudad de Córdoba, que almacenaba artículos decorativos y de índole personal de Karime Macías y Javier Duarte. Digamos que eran como sus pertenencias, estas que tenían humildemente en sus respectivas residencias, así como despensa, pero resulta que bueno, pues entre estas cosas era una onda como recible, porque ya te los imaginas ahí de pélale, porque pues ya acabó el sexenio y todas las cosas que en su momento adquirieron o que ganaron honradamente de su trabajo, pues se las llevaron y pues obviamente sabían que iban a rodar cabezas y guardaron pues todo lo que ellos consideraron como sus propiedades, ¿no? Entre ellos pues había una colección de plumas carísimas y bueno, creo que lo más emblemático que se encontró en esa bodega y que de ahí renombramos, precisamente nombramos a esta historia de horror, es haber encontrado libretas, no, no, no libretas así como la mía, de estas de 10 pesitos, porque vean, o sea, de estas de hojita y de cartoncito y de 10 pesitos, ¿verdad? Y que bueno, pues que hay que escribir los guiones, amigos, escriban guiones, por favor, youtuberos, escriban guiones. Les voy a platicar pues cómo estuvo el asunto. Estaban estas libretas que son carísimas también de la marca Moon Black y que en el mercado rondan algo así como entre los 1.500 y 2.000 y tantos pesos mexicanos, ¿no? Entran estas libretas con planas y planas que al decir que pertenecían a la señora Karime Macías y escribía, sí, merezco abundancia. Entonces hablamos de estas libretas con planas y planas de esto que parecía ser una especie de Kabbalah o Kabbalah o como o Mantra o Mudra o no sé cómo se diga esto, pero una cosa así como designación así metafísica y que todos pensamos que pues le resultó, ¿no? Al fin y al cabo le resultó y pues eso fue una cosa como muy emblemática en ese lapsus de la historia. A ese entonces esta pareja de ladronzuelos estaban prófugos los dos, ¿no? Ya había una orden de prensión contra Javier Duarte, pero no contra su esposa Karime Macías. Espérense, amigos, espérense. Tres meses después de haber encautado esta bodega, ¿no? Y que además formó, hizo, o sea, hicimos los veracruzanos el berrinche, el coraje de la vida, ¿no? Ver toda esa estrafalar. ¿Y qué pedo? Que tres meses después de esta incautación de la bodega encuentran a Javier Duarte en Guatemala. No, 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 amigos. Aquella nota fue la bomba que cayó sobre los veracruzanos. Era una onda de, se los juro, o sea, yo creo que entre ese lapsus la gente no pensaba que, ¿cuándo lo van a agarrar? O sea, ya se peló con su mujer y toda su prole y ¿cuándo lo van a agarrar? ¿Pero qué creen, amigos? Sí lo agarraron y lo encontraron en un hotel resort. O sea, no crean que lo encontraron ahí pepenando ni nada. O sea, lo encontraron en un hotel resort, estos así cinco estrellas y demás, ahí en Guatemala. Claro, asaltó de mata, pero lo encontraron. Tal cual como partido de la selección mexicana, los veracruzanos aplaudían así entre los cafés y celebraban así como de ¡Oe, oe, oe, oe! Casi, casi, amigos. De veras, era una noticia que nos llenó de júbilo en ese momento. Pero esto no se queda ahí. La historia continúa. ¿Por qué? Porque realmente no es que nada más haya sido Javier Duarte y Karime Macías, pues todos los que hicieron y que armaron todo esto, sino que después empezaron a salir artículos, información, investigación de periodistas y de sitios de internet donde se descubre pues esta hidra, ¿no? De, pues, de un nido de ladrones, amigos, de una onda. Ahí de varias personas que estuvieron en este sexenio y que obviamente le metieron la mano al cajón y poco a poco fueron cayendo. Sin embargo, una de las cosas que se nos quedó como la espinita, porque, claro, al agarrar a Javier Duarte era ¿Y qué? ¿La esposa? ¿Qué onda? ¿Qué es la esposa acá? ¿Qué? Pues no, nada, ¿no? La esposa es la esposa y se acabó, ¿no? No, no, no. Ella no tenía ni orden de prensión, ni estaba siendo investigada. En aquel momento que les digo que estaba siendo detenido Javier Duarte, que hasta salió con esposas ahí sonriendo y todo eso, pero se corría la versión cuando incluso fue el mismo gobernador que se encautó esta bodega y que se encontraron las libretas y creo que entre los mismos documentos se dan cuenta que la orquestadora de toda esta trama terrorífica, pues sí, el marido, ¿no? Pues el gobernador y pues los achichincles, pero que la que realmente había orquestado todo era Karime Macías. Y ahí, ahí se termina la primera, no creer así, la primera temporada de, pues, de esta historia. Ahí se termina esa primera temporada de historia de horror porque empieza, pues, a haber como cierto impas, ¿no? Dentro de esta trama. Viene el periodo electoral, este, pues ya se le está acabando el 20 a Miguel Ángel Llunes, Linares y, pues, designan a candidato. Vamos a serlo honestos. Vamos a decirlo honestamente, amigos. Pues designan así como el hijo que es el... Tiene los dos hijos y uno sí logró la alcaldía del puerto de Veracruz y el otro que es Miguel Ángel Llunes Márquez, pues lo designan candidato como para tener... Porque recordemos que esta elección donde está Miguel Ángel Llunes es de dos años, es un bienio, ¿verdad? Y ya se le está acabando el 20. Y entonces la cosa era que esto, según las palabras del mismo gobernador, que tenga continuidad, aunque él dice que no puso al hijo, bueno, no nos chupamos los dedos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que entre toda esa... Ahón, date, de electorera y demás, el 29 de mayo se corre el rumor de que iba a dar una conferencia de prensa el gobernador Miguel Ángel Llunes con otra bomba que caería sobre el estado de Veracruz. ¿Qué será? Entonces estamos diciendo, no, pues que va a decir algo de... Ah, porque de hecho, días, este, un día, dos días antes, un día antes, este, se había dado ya también la información sobre la orden de prensión, pero contra el ex fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras. Bueno, no, amigos, es que eso es rodar cabezas en serio de uno tras otro y tras otro y todavía quedan otros, ¿eh? Pero eso era un revidero de chisme, amigos, que por supuesto estamos con ese sentimiento de indignidad, ¿no? Y, pues, padeciendo, se los juro, una de las crisis económicas más difíciles en el estado. No se los puedo... No se los cuento yo que soy Jalapeñas. Pregúntenselo ustedes a todos los veracruzanos que conozcan y que vivan, obviamente, aquí en Veracruz y que estén, pues, en la cotidianidad, ¿verdad? Y ahí nos tienen, amigos, todos a la expectativa de qué onda, qué va a decir, que ya están ahí todos con las cámaras. Que la Fiscalía del Estado informó que un juez solicitó orden de aprehensión por desvíos de recursos contra Karime Macías Tubilla, a una esposa de el ahora ya encarcelado Javier Duarte de Ochoa. No, mis amigos, aquello también empezó a hervir, como con lo que realmente decimos, empezó a hervir la noticia, amigos, por todos lados, amigos. Porque, además, en dicha conferencia se mostró en un video de ocho minutos algo que también, o sea, en ese momento también nos... El cogote acá de la bilis, amigos, la bilis. Pues resulta que el mismo gobernador, con sus recursos, ¿verdad?, mandó a seguir a investigar a esta señora y la encontraron, amigos. Pues resulta que la señora lleva vida de reina. Casi literalmente. Porque fue localizada en Londres, Inglaterra, y casi que es vecina de la reina Isabel. Como si nada. La señora vive... Claro, sabe que vive a salto de mata, por eso siempre anda cambiándose el cabello de color, como dicen los vecinos que los entrevistaron, que siempre la ven que se cambia continuamente el color del cabello, que siempre anda con lentes oscuros, que, claro, es muy de bajo perfil, ya saben. Pero la señora metió a los hijos en una de las escuelas más caras, que los lleva todas las mañanas ahí al autobús, que lo vayan a dejar. Se va al gimnasio, se va a la yoga, y créanlo o no, se va al gimnasio facial. Gimnasio facial. El caso es que con un aproximado de los gastos, que ella genera al mes, supera un millón seiscientos veinte mil pesos al mes. Y bueno, ella no está ya sola, están con ocho personitas más, viviendo de todo esto que se robó. Pero espérense, amigos, ahí viene la parte que le dio cereza al pastel. Pero a pesar de todo esto, que ya se dio a conocer a los medios y todo esto, y que obviamente, pues, personas allá, seguramente ya la localizaron y la vieron y de todo. Tal fue el caso como Noticieros Televisa, que en el momento en el que se supo toda esta información, mandaron a uno de sus corresponsales. Pues mandaron a su corresponsal de allá, que es Horacio Rocha Steines. Y entonces, pues él llegó aquí a esta zona donde está ubicada y todo esto, pues se bajó a investigar. Ahí llevaba el camarógrafo, pero pues ahí lo dejó en la esquina. Más o menos ahí lo dejó ahí unos metros y se acercó a ver los timbres, a ver si había nombre de los timbres. Y pues no, pues nada. Y entonces, amigos, en eso que estaba ahí como chismeando, ahí viendo la propiedad, escucha a lo lejos que venían unas mujeres, un par de mujeres, un hombre y unos niños. Hablando, pues así, a la carcajada, amigos. Nada que a la vida les corre. Aquí todo, total, a la carcajada venían. Y creo que venían del tenis o no sé de dónde venían, pero venían como si nada, amigos. Y entonces, en eso se percatan de que hablaban español, como que sí, por ahí algunas palabras en español. Y en eso, amigos, él, pues como que... Yo ya me imagino la escena, ¿no? Que se hace así como de... ¡Ay, qué raro! Tú están como hablando, ¿no? ¿Qué serás? O no sé. Y entonces, pues claro, obviamente se acuerda de la imagen de Karime Macías con el cabello corto y lentes negros y todo esto. ¿Qué creen, amigos? Pues era Karime Macías. Que venía, no sé si con la hermana, venía con un tipo, con no sé con quién, con una mujer y venía con dos de sus hijos. Pues no, claro que en ese momento se percata, se detienen. No, no, no. Ustedes lo van a ver ahí en las imágenes. Las voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Es que es épico, amigos. Es épica esta escena en la que lo ven así como que se detienen. Se les para el corazón en su momento. Y claro, encapucharse porque pues la pena, ¿verdad? Qué pena que me vean en el Face, ¿no? Y no, amigo, la señora no sé cómo le hizo. Yo no vi que corriera. O sea, como dices, voy a correr al departamento que estaba a unos metros ahí nada más. Pero sí como que para todo el paso venía con uno de sus hijos y así como que de nada se metió. Y algo que en el celular, algo le hacía así al teléfono. Que se guerra y se mete, ¿no? Así como de se ve y el cristal obviamente se mete y todo. Y entonces el reportero pues la trata de abordar y decirle oiga, unas declaraciones, ya saben, ¿no? Este, le sabe que las han localizado y sabe que la están buscando y, bueno. El caso es que entre esa rebatinga ella quiere como tomarle las fotos al reportero, ¿no? Y en todo el desmadre, amigos. Que deja fuera un hijo olvidado, ¿no? Ay, no, amigos. Perdónenme, perdónenme. O sea, yo de veras trato, sobre todo en esta medida, de decir, bueno, los hijos no tienen la culpa, ¿no? Pero no puedo evitarlo. Esa escena fue muy cómica, la verdad. Yo me imagino que para este periodista pues fue la anécdota que lo amargó. Así en el currículo. Perseguía a Karime Macías y dejó afuera a un hijo. Amigos, así es como está todavía continuando este capítulo. Este segundo capítulo de Si Merezco Abundancia. ¿Cuál será el desenlace de esta historia de horror? ¿Habrán más capítulos de Si Merezco Abundancia? ¿Ustedes qué opinan? Adiós a Rick de The Walking Dead. Pues, ¿qué creen, amigos? Pues pasó lo que tenía que pasar cuando hay series buenísimas. O sea, series impecables, épicas todavía. Creo que la palabra de hoy es épico. Cuando hay series así de buenas y las alargan, ¿verdad? Pero de tal forma que, no sé, generaciones casi pasaron con estas nueve temporadas que ya lleva The Walking Dead. Y pasó lo que tenía que pasar, amigos. O se aburre el público o los actores ya le ven de forma de decir, bueno, pues sí, ya Walking Dead y yuhu, y los zombies. Pero, pues, que siguen, ¿no? Pues estos días se confirma que el actor que personifica a Rick Grimm, que, bueno, es el protagonista de esta serie, ¿verdad? Solamente va a estar en doce episodios de la novena temporada. Ya no se sabe realmente cuáles fueron los motivos por los que sale de la serie, pero, pues, ya saben, se rumora de que, pues, ya es obvio, ¿no? De que, pues, necesita él también buscar otros horizontes y que, pues, ya chole, ya doce. Y que, además, ha bajado muchísimo, muchísimo las temporadas. Y que su lugar sería ocupado por nada más ni nada menos que... Darrell Papacito Dixon. O sea, Norman Reedus. Yo, la verdad, amigos, les voy a ser honesta, yo ya incluso lo había comentado en mis redes y cuando hice en vivo, o sea, alguna vez lo comenté también. Y yo ya le veía, yo ya dije, no, ya, es imperativo que termine The Walking Dead. O sea, ya es una serie que dio mucho, que ya se ve que la están forzando, ya hasta los actores se les ve la hueva, o sea, la verdad. No, ya es una onda de, realmente, terminar con dignidad, ¿no? Yo pienso que algo así como entre la séptima y todavía octava temporada, yo creo que ya debieron de haberla terminado. O sea, terminar dignamente con todos los actores, grandes actores que fueron en su momento y, pues, no terminarla, no sé cuál es la idea. Yo creo que la idea es que quieren refrescarla haciendo un protagónico a la fuerza, porque Daryl ni siquiera existe en la historia de los cómics, ¿no? Este, fue inventado precisamente para la serie, pero ha encantado muchísimo. Realmente se hizo también de culto, ¿no? Pero, como vayan a reaccionar realmente los fans de, de los fans de Hueso Colorado de la serie. Yo soy fan como todos los que lo vemos y, ay, todos amamos a Daryl como no, ¿no? ¿No? Pero, pues, este, no, no, yo creo que tal vez, no sé, puede que llegue a funcionar. O sea, yo, yo lo vería, tal vez como para, como por morbo y ver un poquito cómo va a funcionar la, la, el peso de la serie. Pero, creo que debemos acostumbrarnos a ver que hay historias que son buenas con pocos capítulos y que no necesariamente tienen que ser, no sé cuántas temporadas y cuántos años, ¿no? Así que, pues, no sabemos qué giro vaya a dar realmente esta historia y si ya va a terminar prácticamente en una o dos temporadas más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes son fans de The Walking Dead? Ok, amigos, y ahora vamos a entrar a una nueva sección que yo sé que les va a gustar. Yo voy a poner varias seccioncitas y ustedes van a decirme si les gusta o no, pero esta yo estoy segura que sí porque me lo han pedido mucho, sobre todo cuando platicamos sobre este tema de los youtubers. Así que esta sección la vamos a llamar Recomendando Youtubers. Díjense que siendo honesta, esta sección incluso la quería hacer como más para individual, o sea, hacer como un video específico de esta sección dentro de recomendaciones de varonita, a lo mejor, solamente que sea Recomendando Youtubers. Pero bueno, ustedes ya me lo dieron en los comentarios si les latería que fuera solo individual. Yo tenía yo muchas ganas de comenzar esta sección y además tenía yo una lista enorme. Tengo una lista enorme para poder hablarles sobre este tema porque realmente no quiero encasillarme a Recomendar Youtubers porque sí, ¿no? Sino que realmente quiero mostrar un lado digamos que más de creación de contenidos de calidad para ustedes. Y es que la verdad hay mucho que entre el tema de Youtube y Youtuber se desconoce o está como desfasado de una realidad. Todos sabemos que pues una definición lógica de esto sería que un Youtuber es aquel que usa esta plataforma como Youtube, ¿no? Bueno, yo definiría que Youtuber entrando en la lógica obviamente de la definición es aquel que genera contenido en video dentro de esta plataforma de Youtube. Sin embargo, para la empresa no es así porque ser Youtuber para ellos es cubrir un estándar de calidad. Ahora, antes de que empiecen como de bueno, ¿y tú quién eres para hablar de Youtuber? Entonces que bueno, uno, pues soy periodista y soy periodista digital y he estudiado los medios digitales por muchos años, ¿no? Cosa que digas bots, ahí hasta ya se cree, no. Pero he estado monitoreando mucho la actividad obviamente de esta plataforma y ya llevo un buen tiempo en esta misma plataforma obviamente creando contenido en video. Dos, he tenido la oportunidad de ser invitada a eventos que hace Youtube, esta misma empresa como el Youtube Space, ¿no? y que por ahí les voy a dejar en la liga los comentarios y demás en donde pues la misma empresa te invita a ti como Youtuber pues para profesionalizarte más y demás y ahí yo he tenido oportunidad de hacer más investigación al respecto. Así que por ello pues me permito dar estos datos que yo creo que en cierta medida pues se coinciden, ¿no? Que Youtube como todo fenómeno mediático, ¿verdad? Pues ha sufrido pues ciertas mutaciones por así decirlo, ciertas evoluciones o cierta evolución y ciertos cambios, ¿verdad? Dentro de la misma plataforma y que tiene que ver también con cómo los mismos usuarios y creadores de contenido pues usan estas plataformas. Yo les puedo decir que y considerar los Youtubers entran en un estándar distinto al que pensamos que les digo, ¿no? Distinto al que es lógico de ser Youtuber es quien usa Youtube, ¿no? Sino que para ellos también tienen que entrar en un estándar como tener un canal altamente viral y ser un influencer en ciertas áreas comerciales sobre todo. Ahora, es que realmente, amigos, a veces hablar sobre Youtube cuando lo investigas de fondo y demás es bastante difícil porque es tan inmenso este universo del Youtuber, la verdad del Youtube es tan inmenso este universo que yo lo podría definir como para no aventarles el rollo nada más sobre esto es que es prácticamente como si entraras a una biblioteca o librería más grande del mundo mundial, ¿verdad? Y tú dijeras deme en ese momento algún libro o enséñeme usted por favor un libro sobre las chincantanas que bueno, no sé, para los que sepan que son las chincantanas son estas hormiguitas así chiquitas, ¿no? Y en ese momento te veo ah, bueno, pues quiero de las chincantanas ah, pues aquí tienen ¿no? Te lo dan ah, sí, ah, bueno, pues entonces quiero un libro de chincantanas decorativas y ahí van se los juro que todo lo que ustedes busquen en Youtube o todo lo que ustedes quieran lo encontrarán en Youtube exceptuando, ¿verdad? por supuesto aquellos nuevos lineamientos que esta empresa ha impuesto después de obviamente pues todo esta ola de violencia dentro de la misma plataforma como terrorismo y racismo y todo esto y por eso les digo que incluso es una plataforma que cambia constantemente ¿no? pensamientos en la mente del ser humano así hay cosas en Youtube así les digo yo lo que quiero realmente recomendarles a Youtubers que tengan que tengan un factor de sentido creativo algo que aporte realmente en conocimiento y como les digo en creatividad y en todo esto que pueda ayudarnos a nosotros como creativos también como prosumers como generadores de contenidos adquirir también cierto conocimiento a la sociedad incluso apoyaría pues mejores contenidos de calidad no valdría la pena que yo les esté hablando aquí del wherever tomorrow y todas estas todos estos Youtubers que pertenecen a una primera generación de Youtubers famosísimos super viralísimos este influencersísimos ¿verdad? no tiene caso que yo les hable de ellos y ya todo el mundo los conoce en México pero lo que sí me he encontrado dentro de esta plataforma y que para mí es muy grato pues es que hay también generadores de contenidos que claro a lo mejor no son altamente virales ni son así como los super influencers pero que tienen una gran cantidad de contenidos creativos dentro de sus canales y por ello y para ellos esta sección así que bueno amigos entendiendo este rollo que les aventé al principio no fue tan difícil para mí tener a un primer recomendado en esta sección porque para mí a través de los años que lo llevo siguiendo pues ha sido siempre muy grato porque su crecimiento es mucho y han estado evolucionando constantemente y eso a mí me tiene fascinada y ellos son Necollita Vlog esta soy yo y este soy yo que guapo por dios aquí nos estábamos casando y yo aquí tenía mucha hambre ¿quiénes son estos chicos de Necollita Vlog? pues Necollita Vlog se conforma de Yuko y Ernesto bueno pues Yuko y Ernesto es un matrimonio multicultural porque él es español y ella es japonesa Ernesto y Ernesto Calero es el nombre de él y Yuko Calero ya es un nombre de casada obviamente viven en Tokio Japón amigos ¿y qué nos muestran en su canal? ellos definen su canal como la proyección de su estilo de vida como un matrimonio multicultural dentro de esta sociedad japonesa y cuál es la experiencia de ellos ya insertados dentro de esta sociedad como matrimonio pero también lo que me encanta es que proyectan el estilo de vida real de los japoneses a estas alturas de la historia hacia el mundo sobre todo el mundo como nosotros lo vemos de habla hispana de los latinos y cómo se percibe realmente este Japón y es que uno de sus atributos es que a pesar de vivir en Japón no están tan fanatizados con las cosas que bueno nosotros vemos desde el extranjero de este país asiático como el anime los otakus los gamers y todo esto y bueno eso les permite a ellos tener opiniones y una percepción mucho más objetiva y real de un país que tiene muchísimo más que ofrecerle al mundo lo que vemos en sus videos es el crecimiento de ellos como personas rodeados de una de las ciudades más cosmopolita y al mismo tiempo más tradicionales del mundo japonés y en su calidad creativa se nota por supuesto que investigan que hacen guion incluso insertan datos científicos algunas veces históricos muchas otras que incluso ellos han a lo mejor no se han percatado pero lo hacen insertan canones periodísticos dentro de sus blogs porque hacen luego entrevistas de repente hacen la investigación propia de un periodista sobre un tema sobre todo cultural que ellos toman ese tema como cultural y lo proyectan en un video que insertan su contenido o nos proyectan su contenido en unos blogs altamente creativos en edición ayer fue 9 de septiembre y hizo 5 años que nos casamos en Japón pero realmente nos casamos en España primero oficialmente así como se nota la calidad del contenido que insertan en el desarrollo de su video también se nota la alta calidad de la edición del mismo que se ve que le meten seso a la música a las tomas tienen bastante encuadre artístico y eso me llama mucho la atención incluso las tomas son como de fotografía real como de una película y eso también eso habla súper bien de ellos que como de muchos otros youtubers que seguramente iré descubriendo y que seguramente ustedes me van a recomendar y que seguramente aquí los vamos a platicar pues con poco presupuesto y con poco equipo pues logran algo genial ¿no? la verdad por eso para mí esta primera sección de recomendando youtubers tuve que iniciar con estos chicos que la verdad han generado gran calidad de contenido y que ese contenido realmente vale la pena verlo Necoyita Vlog y nosotros seguiremos experimentando más cosas juntos Hatsuzik o Shichigo hay más cosas y vamos a enseñar ¿no? si os ha gustado este video dale a like y nos vemos en el siguiente video chao bien amigos pues por fin terminamos este segundo Baronews cumplimos con la misión amigos ya cumplimos con este segundo Baronews que la verdad espero que les haya gustado muchísimo siento gran estimulación de que estoy aportando algo que espero que sea de calidad tengo muchas cosas que platicarles todavía estoy anotando también sus sugerencias pues en estas seccioncitas ¿no? que de repente vamos creando pues vamos a seguir recomendando por ejemplo están los libros ¿qué tal les gustó? la primera hablamos de un libro ¿no? entonces tal vez podríamos hablar más de libros también hablando de youtubers hablando de series hablando de todo esto ¿a ustedes qué les gustaría que platicáramos? sabes que si te gustó este video me apoyan muchísimo en mi labor ¿verdad? si les gusta el contenido pues suscríbanse y denle click ahí a la campanita para que aparezcan las notificaciones soy Orona la varonita y nos vemos en el próximo varonews bye ¡Gracias!